¿Qué es la Escuela de Verano? La Escuela de Verano es un evento que venimos haciendo anualmente en la Facultad de Minas, que reúne a varios sectores de la industria petrolera y energética en general. Se viene realizando hace casi 10 años y pues en esta versión atendió a las necesidades de la pandemia y se realizó de forma virtual. Tuvo la participación de casi 200 personas de más de 15 países y pues con jurados, expositores y presentaciones de un alto nivel académico. Hoy en día la Escuela de Verano se ha posicionado como un evento de gran importancia para la industria energética y petrolera a nivel nacional e internacional y esperamos que en los próximos años y en las próximas ediciones pues pueda seguir creciendo y podamos seguir contribuyendo tanto a los temas de actualidad como de transición energética y como era el tema de esta versión, al red de los hidrocarburos en la transición. El éxito de la Escuela de Verano es que siempre ha estado a la vanguardia de los temas que se manejan en el sector energético, desde recobro mejorado, daño de formación, nanotecnología, transición energética, yacimientos no convencionales y que han recogido en un mismo sitio diferentes trabajos de punta que se han podido presentar por diferentes expertos a nivel nacional e internacional. Para nosotros adaptar la Escuela de Verano a la virtualidad fue un reto muy grande, pero en el cual obtuvimos muy buenos logros, muy buenos proyectos de muy buena calidad a nivel nacional e internacional con todo lo de innovación en nanotecnología, con todo lo de la vanguardia de lo que es investigación en la carrera de ingeniería de petróleos. La Escuela de Verano contó con varios jurados a nivel nacional e internacional de los más de 15 países que participaron jurados de alta calidad de universidades prestigiosas a nivel mundial y pues a raíz de eso hubo varios ganadores, tanto en la categoría oral como en la tipo póster y también se premiaron a los trabajos más populares con más interacciones durante la jornada. La Escuela de Verano y todo este evento en general fue posible gracias al apoyo de Párex Resources y Jocol junto con el apoyo logístico de la Facultad de Minas y la Universidad Nacional de Colombia. Bueno y también extendemos la invitación a la próxima edición de la Escuela de Verano que será el próximo año. Esperamos verlos en esos espacios de networking que tanto caracterizan los eventos de petróleos. Esperamos poder realizarlos en San Andrés Islas, así que estén muy pendientes de la convocatoria que vamos a abrir para que envíen sus trabajos técnicos e innovación sobre la industria oil and gas.